It's just another Monday Wouldn't make me here Life can't just be fun, babe Yeah, really, that's your deal Dime, cual fue mi delito Si yo soy un angelito Con tu nate en la de, es un too hot, too high, darling Un too hot, too high, oh Un too hot, too high, darling Es un too hot, too high, oh Blame it all the moonlight Just leave it all my youth I'll leave it all the stars now And that's the only truth Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Odio es que yo hice, que yo hice que tenemos que hablar Dime, ¿a quién ahora me tiré? ¿O fue por la que miré? Yeah, fui pa' la distribuiré Dime, ¿verdad? Dime, ¿verdad? Dime, ¿verdad? Dime, ¿verdad? Mi amigo no es, keep it on my wrist, coming up, no option. Me bataron del trabajo, por estar mirando pa' bajo. Pensando en ti, siempre cao y bajo. Me veo el listo, nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo. Pensando a coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé nunca el cajo. Me hab mi nylon lace, keep it on my wrist, me keep it for protection. Me hab mi gunna lace, keep it on my wrist, cause me no have no option. Me hab mi nylon lace, keep it on my wrist, me keep it for protection. Me hab mi gunna lace, keep it on my wrist, coming up, no option. Yeah, yeah, todavía yo te quiero. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti. Pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz.